¡Vamos! No tengo que dar testimonio. Yo le haría la... No, al revés que... Mi nombre es Flor Álvarez, tengo 27 años. Trabajo como artista callejera hace 5 años en la Pietanal de Córdoba y aparte enseño musicografía braille, que es para que personas con discapacidad visual puedan leer y escribir música en braille. Soy ciega de nacimiento. La ceguera nunca... pienso que nunca me dificultó en nada. Vivo con mi pareja, también ciego. Estoy esperando a mi primer bebé. Todavía no caigo, estamos súper contentos. Es un desafío porque, bueno, como toda madre primariza con sus miedos, pero bueno, hay un montón de mamás ciegas también, que eso esté bueno y que te dejan, te ayudan y te dan herramientas. Creo que voy a poder, siempre pude todo, con todo, así que creo que va a ser una gran experiencia tener a este niño. Soy soñadora, perseverante. sueño con vivir de la música. Espero de este programa que me nutra como artista. Y me gustaría que la gente me viera como una cantante más. Que bueno, que la discapacidad en este caso es una característica. Me gustaría que se vea el talento, por sobre todas las cosas. Bueno, seguramente la va a romper, porque estas chicas a veces tienen tanto talento. Sí. Qué hermoso. Qué hermoso que esté cantando acá. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Flor Álvarez, vengo de Córdoba, de Monte Cristo. Venimos. Bueno, esta canción tiene una de las letras más lindas de la vida. Así que, si quieren y tienen ganas, la pueden cantar conmigo. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Ojalá que la rompa. A ver cómo le va. Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Qué hermoso Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás Por otra noche como esta Doy mi vida Por esos días Por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Muchas gracias Señores, fuerte el aplauso para Flor Álvarez Bravo, Flor Hola, Flor Hola, mi amor Gracias 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 cantante Felicia